Pero antes de nada chicos me gustaría enseñaros una aplicación que yo uso muy a menudo, se llama OneFootball y la podéis descargar gratuitamente con el enlace que tendréis en la descripción. Si os gusta el fútbol os recomiendo que os bajéis esta aplicación ya que en la palma de vuestra mano, en el teléfono móvil tendréis toda la información de vuestros equipos favoritos, cuando estén jugando un partido en vivo recibiréis notificaciones de cuando meten gol, cuando hay tarjetas amarillas o rojas, cambios de jugadores durante el partido y no solo eso sino que podréis leer las noticias de última hora también de vuestro equipo favorito como posibles traspasos, próximos partidos y todos los resultados de partidos anteriores. Así que chicos podéis descargar esta aplicación de manera gratuita con el enlace que tendréis en la descripción. Bueno tío para que me llamas, échame que como se para esto que no lo sé parar bro, mira 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 que hasta el robot se puede cargar la casa a medida que va avanzando. ¡Ey para allá a jugar! ¡No quiero joder! Bueno tío para que me llamas, que estoy ocupado ¿sabes? A ver, eh, tú juegas mucho Minecraft ¿verdad? Sí, a ver, suelo jugar bastante, es más, ahora estoy jugando. ¿Ah sí? ¡Qué bien! ¿Sabes sobre mods? Sí, depende de qué mods, sí, se me da bien. ¿Sabes sobre el mod del robot gigante? Es que me suena bastante eh, sí, sí, sé cuál es, sé cuál es. ¿Por qué? Vale pues, quiero que... ¿Sabes hacerlo exactamente el robot o no? Creo que sí, a ver, si veo los bloques que tiene exactamente el mod, creo que sí que me acordaría. Vale pues quiero que entres a mi server y que me hagas el robot. Pero si es que no te conozco de nada tío, no sé. Aparte ahora he entrado a tu servidor, así de primeras. A ver, me da igual que no me conozcas de nada ¿vale? O sea, me estás obligando a que entre a tu servidor. Pero si es que no te conozco de nada tío. Un amigo, te tengo agregado en Discord pero no hablamos nunca y... Bueno a ver, que entres, joder macho. Qué tío más pesado. Que te metes un puñetazo en Minecraft como no entres. A ver, escúchame, no te pongas tensa ¿vale? Porque te iba a echar una mano. ¿Cómo que tensa? ¿Cómo que tensa? No, 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 a mí no me digas eso ¿eh? A ver, iba a echarte un cable con el robot. Pero si te estás poniendo así de chulo, creo que no voy a entrar a ayudarte. Así te lo digo. Te voy a perdonar ¿eh? Te voy a perdonar. Y voy a echarte un cable ¿vale? Igualmente dame... Déjame hablar hombre, que primero hablan los superiores. Pero tú escuchas esto, es lo que te voy a dar en toda la cabeza. A ver, dame unos minutos que me instale el bot. El Forge de la 1-7-10. Porque es en la 1-7-10 me imagino ¿no? Nada, dame 5 minutos, pásame la dirección, IP del servidor e intento ayudarte ¿vale? No prometo nada, pero voy a intentar ayudarte. Vale bro, estoy entrando ya a la IP que me has pasado ¿vale? Igualmente una IP numérica, a ver si la cambiamos ya ¿eh? Sí, sí. Mira, voy a cambiarte de una hostia. Eh, vale, vale, tranquilo ¿eh? No te pongas tensa. Megaerick. A mí respeto. A mí me respeto. Sí, 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 yo respeto. Pero es que eres tú el que me está faltando el respeto, sinceramente. Yo no te estoy faltando el respeto. Entonces, a ver, necesitas que te haga un robot aquí ¿no? ¿Esto qué es? Parece... ¿Esto es un aeropuerto? Bueno, parece más una base nuclear ¿no? O sea, perdón, una base militar. Un aeropuerto donde aparca tu madre. Échame, como sigas así no te voy a hacer el robot, sinceramente. Ay, perdón, perdón, perdón. Vale, vale. Necesito que me des los siguientes objetos. Necesito los players, los supplies. ¿Te dejo explicarte lo que es esto ¿no? ¿O qué? Vale, sí, explícame. ¿Qué es esto? Esto es el área 51. Hecha por mí toda. ¿Esto es el área 51? ¡Hola! Y lo has hecho tú bloque a bloque. Bueno, es pequeño esto. Igualmente me imagino que habrá más por ahí ¿no? ¿Cómo que pequeño? Llevo encerrado en esta habitación, macho. He dormido una hora. He dormido una hora. Vamos al grano, tío. Que tengo prisa. Necesito. Eh, lo primero de todo. Los players ¿vale? Que son como unas tenazas. También necesito los supplies. El ticore. No me acuerdo el nombre del bloque. Pero es un bloque azul. ¿Sabes cuáles son? Dropea método por aquí. A ver. Espera un minuto. Espera. Que es que como no... Vale, eso eh. Los players. Yo no encuentro nada mía. Te voy a dar permiso porque si no... A ver, barra... ¿Has encontrado los players, tío? Al menos. Pues a ver, barra, permisos... No, es con el OP. Barra, OP. Madre mía, vaya administrador, tío. Que no sabe ni dar permisos. Vaya tela. Que no sabes dar ni el OP. Que sí, que sé. Que estoy aquí mintiendo. Mira. A ver, tienes que poner barra, OP, espacio de mar. Ahí está, vale. Vale, voy a coger todas las cosas que necesito. A ver, pero antes de todo, hazme el robot y vete. Que no te quiero ver. Ah, que solo me quieres para el robot. No quieres que juegue contigo ni nada, ¿no? No, no. ¿No te das cuenta? No quiero jugar contigo. Haz el puto robot y vete. Colega, eres un borde que flipas, eh. O sea, bastante que te voy a hacer el robot y ya está. ¿Dónde quieres que haga el robot? A ver. En un sitio plano, la verdad. A ver, Erika, bro. ¿Dónde hago el robot? ¿Cómo que, Erika? ¿Cómo que? ¿Dónde hago el robot? A ver, ¿lo hago por aquí o no? Tranquilo, eh. No desgolpes a la mesa, que la mesa no tiene la culpa, eh. La mesa, mira. La mesa marca Amazon, tío. La compré ahí el otro día. Ah, vale. Le voy a hacer aquí el robot. Espérate que cargue esto. Vale, ahí está. ¡Hostia! Creo, bueno, te he roto un poquito la construcción, creo. Pero es que estoy recordando, eh. Hace mucho tiempo que no jugué a este mod. Vale, ahora era así. Creo que esto era aquí. Esto era aquí. Pues, ahora le daba... Ah, vale. Está generando, bro. Se está generando el robot, ¿vale? Mira, mira, mira. Mira qué guapa la... ¡Ole! ¡Hostia! Pero tú eres hacker o algo, eres hacker. No, a ver, es que así se hace el Rodes. Se llama Rodes, ¿ves? Pone Rodes Armed. Quiero que se llame Juan Carlos. ¿Cómo quieres? Tía, que se ha metido el robot. ¿Qué haces? Sal, sal, sal. What? ¿Qué acabo de hacer? What the fuck, bro? ¿Cómo se camina con la S? No, 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 no. Para, para, para. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame, ¿qué? ¿Cómo se para esto? Que no lo sé parar, bro. No, para, para, para. ¿Qué hay un rayo? Para, 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 para. No, no, mi base. Mi base, mi base. Para, 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 para. Guau, igualmente está súper bugueado, ¿eh? Fíjate, LOL. Tienes que poner la buena versión. Mira, Z, X. LOL, ¿qué haces? ¡Ulo, ol, ol, ol! ¡Ha muerto! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no. Hola, tú, 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 que no se ve nada. Espérate, espérate. ¿Cómo se...? Mi base, ¿qué está pasando? Así, así, así. Hazme TP, hazme TP, hazme TP. ¿Cómo te va a hacer TP, bro? ¿Cómo se anda con la S? Vale, se manda... No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para, 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 para. Vale, creo que también no se podía volar. Creo que sí que se podía volar, ¿eh? No, 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 no vueles, no vueles. Hazme TP, hazme TP y para. Hazme TP y vete a la mierda. Creo que era con el Space. ¡Oh, bro! Creo que no, para, 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 para. ¡No, me huele, huele! ¿Has muerto? ¿Dónde estás? ¡Tú, qué guapo, qué guapo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, no! ¡No! Luego, no me acuerdo cómo se disparaba, tío. Era con la... A ver... Con la A, con la A. No, no, para, para. Se dispara. ¡Oh, shit! ¡Oh! Mi casa, mi casa, para, para. Pero esto no era el Área 51, ¿no, bro? Esto es el... ¡Ahora me cago en la hostia! Hombre, a ver, esto te pasa por ser un borde, tío. ¿Tú qué te pensabas? ¿Que podías aquí tratarme mal como un esclavo? ¿Que solo me quieres para el robot? Pero al final, ¿qué ha pasado, bro? Que te has ido... Te estás siendo troleado, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Que el robot se para Zamazinger! ¡Para ya, joder! El problema es que no sé cómo se para, tío. Si te digo la verdad, no tengo ni idea cómo se para. No, me están mintiendo. Creo que así... Creo que se podía un ataque... ¡Yo te pienso lo que me estás liando! ¡Para ya! A ver, ¿qué más se puede hacer? X... No, 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 no. Para, 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 para. Ese... La D no sé para qué es. Hace la D. ¡Oh! ¡Llamas, llamas! ¡Tú, mira, mira! ¡Estoy quemando el tejado, tú! ¡Llamas, no! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Que me ha costado cuatro días ese sitio! ¿Cómo? ¡Te ha costado cuatro días! ¡Para, para, para! Cuidado el rayo. Cuidado. Te chafo, te chafo. Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! ¡Que muero, que muero, que muero! ¡Y cojo un cactus! Cuidado misiles. Cuidado misiles. Cuidado. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? No, mejor te quemo un poquillo, ¿no? A ver, espérate. ¿Qué haces? Ahora ha muerto, ahora ha muerto, tío. Oye, creo que esto también podía bomba nuclear, ¿no? Con la F que hacía. No, no. ¡Lul, esto qué es! No, por favor. Es como un escudo. Que se parece a Mazinger. Se parece a Mazinger. Ah, mira, la G es para pararlo, ¿no? Ha parado, menos mal. Eh, eh, esto me lo vas a reconstruir. Ah, no, la G, la G era para bajarse, perdone. La G era para bajarse. No, no, no. Va, para, 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 mar, 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 mar. Mira, 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 que hasta el robot se puede cargar la casa a medida que va avanzando. ¿Qué haces? Para, para, para. Ven y para ya de jugar. No quiero, joder. Vete. Que me está destruyendo la casa. Para, para, joder, para. Pero que no sé cómo se para el robot, tío. Que va solo. Aparte, me estoy acercando a la torre, tío. A la torre de control, que no sé cómo se para. No, la torre, no, la torre, no. Que lo que me va a cortar, por favor, para, para, para. ¿Cómo se para, cómo se para? Madre mía, se la está cargando entera, tío. Se la está cargando entera, se la carga entera. Para, para, no, ahí no, ahí no. Voy a protegerlo, voy a protegerlo con lo que más pueda. Corre, corre. Tú, tú, que me estoy cargando también. Me estoy cargando por aquí unos camiones. Esto es una depuradora, creo. Me estoy cargando de todo y no sé cómo se para el robot, eh. No tengo ni idea. Tú, que me estoy acercando a otra zona de la base y no sé cómo se para. Pero, ¿cómo se para? A la dios, otra torre. Vale, ya, que te apago el ordenador, sal ya, hombre. No, 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 no. Se ha ido del Minecraft. En verdad era súper fácil, le tenía que dar a la G y ya me bajaba, pero bueno. Sabéis sobre mod. Me da igual que no me conozcas de nada, ¿vale? Que te ha metido un puñetazo en Minecraft como una vez. Vale, bro, estoy entrando ya a la IP que me has pasado, ¿vale? Igualmente una IP numérica, a ver si la cambiamos ya, ¿eh? ¿Cómo que pequeño? Llevo encerrado en esta habitación, macho. He dormido una hora. He dormido una hora. Yo no encuentro nada mía. Te voy a dar permiso. ¡Hostia! Creo, bueno, te he roto un poquito la construcción, creo, pero... ¿Y a qué se ha metido el robot? ¿Qué haces? ¡Oh, shit! ¡Oh! Mi casa, mi casa. Para, para. Pero esto no era el área 51, ¿no, bro? ¡Oh! ¡Llamas, llamas! Tú, mira, mira, estoy quemando el tejado, tú. ¡Llamas, no! ¡Uy, uy! Pero que no sé cómo se para el robot, tío. Que va solo. Aparte, me estoy acercando a la torre, tío. A la torre de control, que no sé cómo se para. ¿Cómo se para? ¿Cómo se para? Madre mía, se la está cargando entera, tío. Se la está cargando entera. Se la cargando entera. ¡Gracias!